A ver, ese fin de semana me pilla fatal, del 18 al 21 de octubre, que no, que no, que tengo aquí un montón de clases, tengo el aniversario de BAC, tengo cena con mis suegros, con mi parienta, que no, que estoy totalmente iliegado. Aunque, aunque mira, me vas a apuntar, me vas a apuntar al torneo, me vas a apuntar a la cena benéfica... Que no, que estoy totalmente iliegado. Aunque, aunque mira, me vas a apuntar, me vas a apuntar al torneo, me vas a apuntar a la cena benéfica y le voy a decir a todos mis colegas que vengan porque lo vamos a apuntar.